Eche amigo nomás, écheme y lleve hasta el borde la copa de champán Que esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma y la hogar Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos que se va Mejor dicho si ha ido tras de aquella que no supo mi amor, nunca aprecié Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por él, de quién sabe qué hará Eche más o más champán, que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar Y saben amigos, digan bien, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca feliz la besará Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos que se va Mejor dicho si ha ido tras de aquella que no supo mi amor, nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella y ella, quién sabe qué hará Eche más o más champán, que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar Y si la ven amigos, digan bien, que ha sido por su amor O que mi vida ya se fue Y si la ven amigos, digan bien, que ha sido por su amor Gracias a todos